Los fanáticos de Sussex Squad lanzaron ataques despiadados contra Piers Morgan después de que calificó al príncipe Harry de desvergonzado y con derecho. El ex-presentador de Good Morning Britain criticó duramente al duque de Sussex después de que se supo que estaba amenazado al gobierno del Reino Unido con acciones legales por sus costos de protección. El duque de Sussex está emprendiendo acciones legales contra el gobierno para permitirle pagar la seguridad de la policía metropolitana para él y su familia cuando visiten el Reino Unido. Harry, de 37 años, perdió su protección policial financiada por los contribuyentes cuando él y Meghan Markle se retiraron de sus deberes reales en enero de 2020. La pareja financia de forma privada su seguridad en los Estados Unidos, donde viven actualmente. Escribiendo en su última columna para el San, Morgan dijo, Había una inevitabilidad aburrida de que justo cuando la reina menos necesitaba que su nieto real renegado volviera a quejarse desde su mansión de California, él haría exactamente eso. El periodista Franco fue igualmente mordaz en una publicación de Twitter atacando al PRI. Él dijo, el príncipe Harry se comporta como un hipócrita desvergonzado cuando la reina menos lo necesita es fastidiosamente inevitable. Renunció a su derecho a la protección policial cuando abandonó Gran Bretaña y el deber real. Sus comentarios fueron rápidamente criticados por los fanáticos ferozmente leales de la pareja real, apodados sus ex-escuaders. Maisika escribió, El sigue siendo el hermano del futuro rey ya sea que quiera ser miembro de la realeza o no, eso lo pone a él y a su familia en una posición potencialmente vulnerable. La familia real debería protegerlos incluso si se están protegiendo egoístamente en el proceso. Megsan dijo, tiene derecho a protección porque nació en la familia real. Eso no es su culpa. Nacer en cualquier familia no significa que tengas que pasar tu vida en un rol dictado por ellos. Nacer en los dos. Nacer en los dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.